La Sonora Casino de Chile Después que tus ojos me miraron, tus manos me acariciaron y tus labios me besaron Ahora esos mismos ojos, esas mismas manos y esos mismos labios me despreciaron Después que tus ojos me miraron, tus manos me acariciaron y tus labios me besaron Ahora esos mismos ojos, esas mismas manos y esos mismos labios me despreciaron Porque si no me querías, tus ojos me miraron Porque si no me querías, tus manos me acariciaron Porque si no me querías, tus labios me besaron Porque tus labios se abrieron, para decirme te quiero Y di por qué me enamoraste Y di por qué me ilusionaste Y di por qué ahora me curaste Y después me despreciaste Y di por qué me enamoraste Y di por qué me ilusionaste Y di por qué ahora me curaste Y después me despreciaste Bueno, y esta va para ti Para que la loces Porque si no me querías, tus ojos a mí me miraron Porque si no me querías, tus manos me acariciaron Porque si no me querías, tus labios a mí me besaron Porque tus labios se abrieron Para decirme te quiero ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya!